Hola, este es un video para hacer una reseña de la película Guerra Fría de Paweł Palikowski. ¿De qué se trata esta cinta? Bueno, esta película se ubica en la Polonia de los años 40 como hasta los años 60, cuando un director musical se enamora de una, también como una chica que es cantante. Entonces, en Polonia, pues durante el régimen, digamos ya, después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen pro-soviético, ¿no es cierto? Y entonces este señor hace parte de una compañía musical que viaja por Polonia como reclutando talentos y se encuentra con esta mujer, con esta muchacha que canta y baila. Y bueno, entonces narra como ese amor, como después de unos 20 o 30 años después, o lo que sigue. Durante esos 20 o 30 años, entre ese romance, entre este director musical y la cantante, el artista, y va como saltando en el tiempo. La película está nominada a Mejor Película Extranjera para los Premios Oscar y Paweł Palikowski está nominado a Mejor Director, también en los mismos premios. Es una cinta grabada en blanco y negro, es una cinta que tiene mucha música, es una cinta interesante, sin embargo, a mí particularmente no me atrapó porque el ritmo es muy cortado, o sea, narra el romance entre ellos dos, pero entonces cortan la historia, van cortando la historia como en secciones de tiempo y se saltan, entonces qué es lo que pasa aquí, entonces se saltan un montorón de tiempo y va contando eso, pero entonces la película no tiene ritmo, en mi concepto. Hay música, hay jazz, canciones tradicionales polacas, un poco la crítica del sistema socialista, que ya estaba en Polonia, cuando ya estaba en manos de los comunistas prosoviéticos. Pero la cinta a mí realmente yo le pondría por ahí un 3-8, la película es aceptable, la película está bien, está bien filmada en blanco y negro, pero me parece que, por ejemplo, la música, a pesar de que es una historia sobre un director musical y cómo va reclutando talentos, la música pasa a ser casi que irrelevante, a pesar de que hay música, la música es irrelevante, es paradójico lo que tiene la película. Él se centra en el romance de esta bellísima actriz, obviamente, y al parecer es como una especie basada en la vida real de los papás del director de la película. Pero a mí realmente me parece que la película es aceptable, pero no me hizo llorar, y me parece que le falta mucho ritmo, aunque es una visión subjetiva, hay gente que sí le gustó, está nominada a Mejor Película Extranjera, los premios Oscar por Polonia. A mí particularmente me pareció muy cortado el ritmo, pero la historia es bien interesante para la gente que le gustan las películas con historias, digamos, simples, historias que no tengan que ver con disparos ni persecuciones, sino historias de amor simple, romance. Esta es la historia de un romance grabado en blanco y negro, pero no tiene más propuesta, está muy cortada la película, le falta mucho ritmo, y la música increíblemente termina siendo un elemento secundario, a pesar de que la película tiene mucha música, o sea, es increíble eso, o sea, hay películas en cambio donde no se centra en la música y la música termina siendo un personaje principal, aquí pasa todo lo contrario, hay mucha música, pero la música termina siendo irrelevante. La actriz bellísima, la protagonista, y pues ver qué pasa en los Oscars. Guerra fría, ah, bueno, fuera de eso, guerra fría, pues porque el director musical termina viajando a Occidente, casi que exiliándose, viviendo en Occidente durante un momento por el tema del comunismo y todo eso, pero ese tema termina siendo también irrelevante dentro de la película. Se centra en el romance, es un romance que pudiera ser ubicado en cualquier país porque ese tema político pasa a ser segundo plano, el tema de la música pasa a segundo plano, claro, obviamente, pues es una cosa, el director está contando algo de su familia, entonces pues lo importante es el romance de su padre y con su mamá, pero la película yo le pondré un 3-8, es aceptable, pero hasta ahí. La película se llama Guerra fría, Cold War, y pues bueno, vamos a ver qué pasa en los Oscars con esta película. Gracias por ver este video, suscríbanse a mi canal y visiten mi página FBGCine, Guerra fría de Pavel Palikowski. Que pasen un feliz día.